Bien, seguimos acá en la columna de la parte final, ya estamos con el Gaucho Isela, que es el delegado de Anusate, delegado de Renta. Bueno, muchas gracias Gaucho por estar acá. Hola. Sí, pero te falta el poncho nada más. Falta el poncho, el caballo que desfilo, el 17. Viviana, ahí me acompaña Vilma Contrera, que también es del mismo grupo que integra el Gaucho Isela. Así es. Gracias Vilma por estar acá. Ella siempre me estaba preguntando ¿cuándo la invitás? ¿cuándo la invitás? Llegó el día. Sí, la verdad que es muy importante estar en los medios. Bueno, comentame, estuve yo en la conferencia de prensa que se hizo casualmente de la agrupación que apoya la candidatura de Ricardo Cachete Martí, que se realizó este martes, ¿no? Sí, sí. Bueno, el lunes estuvimos ahí en la conferencia de prensa y bueno, obviamente todos están decididos a apoyarlo a Martí en esta contienda electoral en Ate. Bueno, comentame, ¿cómo se está viviendo este momento, este momento de transición, diría yo, en Ate? Porque la gente, ahí se habló de renuncia a Ate, la gente está molesta, está enojada con la conducción actual de Ate. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, agradezco tu invitación, Edgar, que te conozco tanto tiempo, a los televidentes, a los compañeros, como corresponsal, a la compañera. Me presento, soy Ocaricela, trabajo en la dirección de renta de la provincia de Salta, soy comisión directa de Ate actual y presidente del Frente Gremial, que se llama Algo Diferente, con la agrupación más grande de Anusate que llevamos y apoyamos la candidatura de... Ahí estamos pasando imágenes de Cachete Marti. Te explico. Nosotros, nosotros estamos convencidos que el compañero, Ricardo Cachete Marti, es la persona, el compañero, es el compañero idóneo, es el compañero que reúne todas las condiciones para ocupar el cargo de secretario general, ya que en este momento carecemos de conducción y el compañero reúne todas las condiciones, en qué sentido, que él, nosotros necesitamos los afiliados, que somos 18.000, un secretario general que sea de puerta abierta. Y Ricardo reúne todas esas condiciones para que el compañero afiliado se sienta identificado con el secretario general, porque en este momento, en este momento, con la condición de Mabel Álvarez, hay tres secretarios y Tana Cefo, porque la mayoría de la comisión directiva se fue, caso mío, caso de Vilma, y bueno, acá le dejo la palabra a Vilma Contrera para que ella siga... Vilma, bueno, vos estuviste en esa frustrada asamblea, donde hubo de todo, piñas, golpes, empujones. Sí, la verdad que fue muy lamentable lo que vivimos, sobre todo las mujeres, en las cuales nos cerraron las puertas en la cara y no nos dejaron entrar. Hay muchos videos en los cuales todo está editado a favor de esta conducción, pero si mostraran realmente los videos cómo fueron, vemos realmente los compañeros que han sido muy agredidos, cerraron las puertas. Yo he logrado entrar a la asamblea, después no podía salir porque me tenían encerrada adentro, no me dejaban salir. Estaban los patovicas, tantos mujeres como los hombres, han sido pagados por la secretaria y el secretario Subia, que es el de Hacienda, ¿no? El secretario de Ate. Y bueno, nosotros ahora lo que queremos es cambiar la historia, esa triste historia que nos tocó vivir y queremos un Ate diferente, un Ate que sea de puertas abiertas, como dice el compañero, como que todos anhelamos, ya que hay muchos compañeros afiliados que se sentían, que se sienten incluso ahora con muchas ganas de desafiliarse y nosotros llegamos a ellos a hablarlos y a decirles de que tengan fe, de que pongan confianza en nuestro candidato, que es Ricardo Cachete Mardin, que todo va a salir bien a favor de los afiliados porque ellos son nuestro protagonista, ¿no? Porque si no habría afiliado, no habría gremio. Entonces nosotros nos debemos a ellos como parte de la comisión directiva, ¿no? Y bueno, estamos trabajando para eso. Vilma y Gaucho, vos sabés que muchos preguntan para qué se afilian a Ate o a UPCN, cualquier otro gremio. En el caso, por ejemplo, Viviana Macherán, nuestra compañera, ella es empleada en la biblioteca provincial. Y cuando yo le dije, ¿por qué no te afiliás a Ate, participá? Ella no tenía conocimiento, no sé, yo esto como mucha gente no lo sabe, ¿para qué me voy a afiliar? Aparte con este show que se ha brindado ese día, la gente dice, ¿para eso crees que yo me afile al gremio? Mirá, mirá lo que está, mirá lo que se están peleando, se están tirando los pelos, se golpean, la golpean a la mujer, se insultan, se agreden. Es él, es él, es la imagen. Yo creo que la lectura que se hace de mucha gente que no está en el gremio, como empleo público, es que el gremio está tan solo por el coseguro y después hacen lo que quieren, no nos sentimos representados. Esa es la mirada que hay en el gremio. Es lo que se siente hoy en la actualidad. Nosotros no nos sentimos representados, no nos sentimos con una condición idónea de decir, bueno, aquí este compañero tiene este problema y vamos a ir todos a tratar de resolver la situación. Así uno o dos no puede ser, tiene que ser el equipo. Yo te quiero agregar que en este momento carece de conducción, te empecé a decir, porque en este momento la conducción que hay, cuando hay un, como dice acá la señora, la compañera de la biblioteca, cuando hay una lucha, no está presente ATE. Antes con el compañero Juan Arroyo sabíamos, está presente, había movilización, ahora no lo hay, aparte que carece de secretario. Por eso nosotros queremos ahora llevarlo a Cachete Marti para que el gremio vuelva a ser lo que era el gremio. Porque tiene que, ATE está considerado como un gremio combativo, un gremio que siempre está presente, un gremio que siempre está defendiendo al afiliado. Y por eso que Cachete Marti, es un apodo con cariño, Ricardo, que es secretario de la sesional de Rosada Frontera, ya más de cuatro años, reúne toda la experiencia, tiene experiencia, compañero. Él, todos los conflictos que puede haber en la centralizada y en el interior, van a llegar a él para resolver los problemas. En este momento, por eso hay ese caos. Nosotros, aparte, aparte de la secretaria general, puso en los Patubica donde le puso chaleco, identificado de ATE, que no tiene que ser así. Si pensamos, en vez de hablar de los otros, la propuesta que tienen ustedes. La propuesta que nosotros tenemos en apoyo al frente gremial para Cachete Marti es que Cachete Marti va a llevar un gremio, vamos a aumentar los afiliados, vamos a hacer un gremio alegre, de puerta abierta, para que nosotros, el compañero que tenga problemas en renta, en inmuebles, en todas las reparticiones. ¿En la biblioteca provincial? Claro, en la biblioteca provincial, en el interior, porque ATE está en todos los rincones. ¿Dónde es ocho mil afiliados? ¿No conoces los problemas de la biblioteca provincial, no? Los problemas de la biblioteca provincial, yo conozco los problemas, los problemas de mi trabajo. Yo conozco los problemas, los proyectos que me saco en mi trabajo. Porque nosotros, en cada, por ejemplo, en tu biblioteca, ahí tiene que haber un delegado gremial, que representan, en cada repartición hay un delegado gremial, y en el interior están las sesionales. Entonces, tu delegado gremial tiene que saber los problemas de tu repartición, ¿me entiendes? Y llevarlo a la secretaria general. En este momento carecemos. Pero no hay delegado en toda la repartición. No hay. Ella se quiere postular. No hay. No hay. Vos podrías ser la secretaria, la delegada gremial de la biblioteca, porque no lo hay. Incluso, mira, en el registro civil tenemos compañera que está Elena, que ya se le ha vencido el mandato vencido, y no van a hacer elecciones, pero ella sigue con la tutela. Te doy un ejemplo. Y así sucede en otras reparticiones, y necesitamos, por eso tiene que estar calles, porque empecemos a crear, en cada repartición tiene que haber un delegado gremial para representar a los trabajadores, ante cualquier problema que tengamos con los funcionarios de turno. Por eso somos un gremio, para defender a los afiliados. Pero en realidad no se conoce eso. O sea, sabemos que está el gremio por el coseguro. Por eso... Claro, por el coseguro. Y queremos... Por el coseguro, por supuesto. Entonces, Cachete Marti, Cachete Marti, no tan solo va a haber el coseguro, él va a ir, va a estar en la lucha, va a ver qué problema tiene, se va a sentar en las paritarias, porque en este momento, este ATE está en una intergremial, y nosotros, ATE, para vos llevar un porcentaje, tenés que hacer una asamblea, y tenés que llevar el mandato de los afiliados. Claro. ¿Me entiendes? Lo mínimo. Lo mínimo, para decir, este es el porcentaje, este no es el porcentaje. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso, todo eso que está pidiendo el afiliado, porque el afiliado dice, no, yo ya no quiero, esta condición no me gusta, pero esta es la oportunidad que le estamos dando, esta es la oportunidad para que cambiemos la imagen. Vilma, ya estamos en la parte final, nos queda un minuto, un medio, nada más. Viviana, sería interesante que nos diga Vilma, como mujer, ¿cuál es la participación de la mujer en esta comisión, o en esta lista? Bueno, es muy importante, lo que me estaba preguntando el compañero, en esta nueva comisión, hay mujeres, somos mujeres gremialistas, mujeres que ya vienen... Pero no de relleno, ¿no? No, o sea, en qué lugar es importante, sí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los cargos? Y hay secretarias del interior, secretarias de, pro secretaria gremial, secretarias gremiales, miembro de la comisión, miembro de, ¿cómo? Secretaria de la mujer. Claro, la secretaría de la mujer. Bueno, todo es un combo donde viene todo, ¿no? Este, muy lindo participar. Tenemos mujeres capacitadas, que están de, idóneas para el cargo. Muy bien. Muy bien. Estamos ya en la parte final, por supuesto, no va a ser ni la primera ni la última vez. Así que vamos, vamos a estar nuevamente. Bueno, Edgar, te agradezco, te agradezco por el abrazo. Muchas gracias. Te agradezco la invitación del canal 2 y siempre vos, presente en todo, tanto gremial, político, te felicito, nos conocemos de hace años, señorita, y gracias a la audiencia por habernos abierto esta... Muchas gracias. ¿Cuándo son las elecciones? El 9 de agosto. El 9 de agosto. El 9 de agosto. Bueno, acá tienen la oportunidad los compañeros. Tres días después del Día de la Independencia de Bolivia y del Día del Veterinario. Ah. El 6 de agosto. Bien, con esto, Viviana, nos despedimos. Nos despedimos. Por supuesto, han quedado muchos temas para desarrollar. Sí, la verdad que queda cortito el programa. Sí.